¿Te estás viendo la viejita? Quitaste la camisa y pasaste ahí como cholo Muy grande la panza ¿Qué te válgame? Está buena la viejita ¿Qué te pasamos? ¿Quién me dijo? Que dijo que tus ojos estaban bien lindos Estaban bien hermosos, que parecías americano ¿De verdad? Sí No creía que era de El Salvador La de gorra, la de gorra rosada Andan solteritas Sí, están buenas Se aguantan todavía Yo creo que sí se animaba la viejita Creo que sí se animaba la viejita ¿Y cómo? Que nadie está joven Dale pues Quitátele pasar por ahí Quitátele la camisa y pasar por ahí ¿Y por qué andas con boxeo así? Y pues vos, ya dos golar Son los más caros que andas No hombre, no, conseguiste un poco más fino Y para que le buscas también a la chava No, pues fuera buscando una Sugar Mami Para que tenga de todo Ya con una Sugar Mami le vale Como andas vestido Ella te va a decir, te lo compro Ay, no Sí, donde estamos que no La de verde, mira Que tenga la de chame a la Yanny Ah, sí, hombre Es muy bonito haber sido dañora cuando estaba joven Sí Me encantan sus ojos ¿Cómo es? I like your eyes I like your eyes Ajá O si querés decirme Me encantan decirle I love your eyes I love I love your eyes Pero no voy a ser ni una marica No, no, no Así lo verás I love your eyes Pero si me responde ella en inglés ¿No vas a ver o qué más? Pues sí, no, no hay que decirle I love I love your eyes I love you guys No I love I love I love I love Your eyes Your eyes 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 Ajá I love your eyes Ajá Y no te pongas camisa, hombre Para que pues Es como canta la panza Para que te haga su milla, hombre Y que te miren así como está cholo Entonces, vamos a meter ¿Qué dice I love your eyes? I love your eyes ¿Qué es? Me encantan tus ojos Ya me olvido, ya, men No, fue que no, no Tal vez te saben los papelitos americanos, papá ¿Qué más quieres, pues? ¿Qué más? Sí, porque yo Es que volar, como me acabo viendo No, no, no Sí Es que nomás pasamos Y como que le llamaste la atención Y encontró cualquier pajita Para empezar a volar Para hablar Ajá Mira No le miren mucho En el kit, papá No, pero mira La edad Ya está gastada, ya, señora No, pero ahí le damos Un par de años De los millos Sí Más que van a ir Las bichas Hacerte el quiebre Me van a pensar Como tu novia No, güey Ay, pero Está 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 La de verde De la que está más pollona Ella aguanta más Así como Allá vienen apenas las luces Y esta reunión de amigas, mira Ajá Cuando salen ya Que están retiradas A salir a joder Ahí con los Ya contra ellas Y ella es como Que la más jodaria Ajá La que cabale La más de ambiente Y la nadie le piensa Que de ella estamos hablando Mirála, mirála Según ella De ella estamos hablando Supiera que la viejita La viejita te emociona Hola ¿Qué es kayak? Kayak 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 O kayak No sabes qué kayak No, que Que la señora Cuando entramos Va Ya pedimos la bebida Más rato Si tenemos Con los tickets Tenemos 30 minutos Para cambiarlo 30 minutos Para cambiarlo O sea que tenemos Que pedirlo ya Próximamente Ajá Enseñaron Que piñada Es sin alcohol Y piña colada Es con alcohol Es sin alcohol Sí Sí Ah Piñada fresada Mangada Ah Piñada fresada Y por dos horas Podías pedir Lo que pudieras Comerte Y beber Antes de ingresar Antes de ingresar Y ahorita todavía puedes Pero tienes que pagar 25 dólares Dijeron Sí 500 pesos Ya Si lo hacía Aquí adentro Para mí Una piñada Por favor También para mí Son grandes Un vasito Pequeño De ser ¿Qué más dijo Que había? Fresada Mangada Fresada Mangada O sodas Mangada Mangada Piñada 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 Ocho piñada ¿Cómo será yo? Ocho piñada Ocho piñada Manguzco Manguzco Obviamente No es naranja Mangada Que sea No es naranja Es que como aquí Es una cosa Allá Es verdad Ay Cláder Las cosas allá Son de diferentes Las de la Nadie le está Cada uno Como pobrecita Mi tía No No Y Cláder Ya te pedimos No te preocupes Piñada Te pedimos Ya estuvo Ya no te preocupes Si está bien Piñada Cuéntame Ah pero vos no Poden Te va a hacer daño Lo dulce A mí me da cola Si gustan algo Sí Por favor Aunque sea Unos nachos Ahí Es que la viejita esa de rosado, la de gorra rosada, cuando íbamos nosotros caminando con Ano acá, empieza a hablarnos y entonces empieza a decir, ustedes son familia, dijo, y entonces, you're related, dijo, entonces le digo yo, no, no somos nada, solo amigos, le decía yo, segura, me dijo, porque si se parecen, y el muchacho me dijo, me gustan los ojos, y yo le quedaba viendo a Ano, y entonces Ano quiere irse a ponerse la guía y a decirle, me gustan tus ojos, ¿cómo dice Ano? Ya me olvido, ya viejo, estoy nervioso. ¿Cómo dice hueva? Ajá. No. 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 I like your eyes. ¿Qué significa chocolate? Me gustan tus ojos. Pero Ano le quería decir, me encantan tus ojos, entonces yo le dije que le dijera, I love your eyes. ¿Qué? ¿Y eso qué significa? Me encantan tus ojos. I love, no, I love you. I love your, tenés que ser así, pero es que no, I love you, le vas a decir, I love you, te amo, lo voy a decir. I love your eyes. I love. I love. I love. I love. I love. I love. I love your eyes. I love your eyes. Ah, sí, una cervecita ahí, Ano. Aquí. Ah, sí. No, pero es que se llama inversión, Ano, voy a la invitar primero y después te consigue carro, moto, lo que vos querás. Imagínese que sea una chubar mami, así, súper millonaria. Ajá, una chubar mami. Hermosa, bella. Sí, la de gorra. La de gorra. Y la de Nayeli cuando venía a hablar, nosotros hablo de la viejita, la de Nayeli venía como oriando y esto es que está hablando de mí, decía. No, yo ni le dije, yo estaba hablando de él. No, yo ni le dije, yo estaba hablando de él. No, empiezo. I love your eyes. I love your eyes. No, empiezo. No, empiezo. No, empiezo. No, empiezo. Y qué actividades eran esas, esas, esas cosas azul. El del volador, ¿cómo que es este? El platillo volador? Ajá, creo que es para de subirse, pero yo, y es como, ya había, ya había visto que hay también moto acuática. No, es como don. Imagínate en el mar, Nayeli, de aquí, zing, sin finalizar nunca, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, y ya, ya, quedaste perdida. Pero si ella pertenece ahí, ¿verdad? Ya no, ya no. Ya, quizás ya no. ¿Cuánto valerán? Qué cosa, la moto acuática. No sé, sería como de pronto. ¿Cómo no 100 dólares quizás aquí, bajo? Sí, yo creo que sí. Es barato 100 dólares. Si allá en, ay, en el, ay, yo no sé por qué iba a decir el naranja. Yo es que andas clavado en el naranja. No sé, en el naranja. Andas clavado en el naranja. No, es que, es que, pues, si hay. ¿Y qué le iba a decir? Si allá en El Salvador lo sentimos que es caro, con 50, 60 dólares que nos cobren la hora, imagínate aquí. Ajá. La media hora va a costar 100 dólares. Sí. O es más barato. No, la de cómo va a ser. Estamos en un lugar turístico, hija. Pregunten, pregunten. Vaya, pregúntame, Gladys. Vaya, pregúntame, Gladys. Allá ve. Allá ve. No, hasta allá no voy. Me duelen las paredes. Y te duelen porque, Gladys, no has caminado nada, casi. Sí. Me quedas sentado. Sí. Este paseo me ha encantado, John. ¿Por qué? Porque solo en casa he mandado. Solo, sentadita. No, cuando yo sentí que se me hizo así fue cuando yo... La gasolina. Ah, lo de la gasolina nos asustó. No, yo no me asusté tanto. No, no, asustado porque íbamos a perder tiempo porque hubiese sido de noche y las 10, 11, 12 de la noche. Ahí sí hubiera hecho. Ajá. Ahí sí da miedo porque obviamente, pero así normal en el día hay tanta gente que va. Y más que ahí donde nos... No, hay tiempo perdido que vamos a tener porque sí. Porque tal vez hubiera mojido y el barco nos estuviera esperando y ya va como la hora y la hora que va a salir. Ajá, y nosotros sin gasolina. Imagínese que hubiera sido de noche y allá en ese lugar todo solo. Ahí sí me hubiera dado cositas. Es que es desgraciado. Porque ahí sí se ve bien. Sí, demasiado. Pero que es que yo creo que... 25 dólares, 25 dólares los acabó en un ratito prácticamente. Yo creo que quizás una caída. Y eso, y eso, dos veces le he hecho 25 ya. Ajá, 50 dólares ya. Entonces 50 dólares. Y eso usted lo tiene que poner. Pues claro, aparte los 200 calios, chatarra vieja. ¿Para qué? Yo nunca lo desamparé. Así es, Irina, tiene razón. A dos días, no, pero es que hubiéramos andado en dos separados. Es que me la regalara. ¿Cuál? No, no. Bueno, sí la agarrás, sí la agarrás, Julio. No, así que no. Yo sí me la regalás. ¿Sabés lo bueno de esa? ¿Sabés lo bueno de esa? Que es bien amplia. Vos con René ahí, ¿cómo ajo? ¿Cómo ajo? ¿A qué ocho? Imagínese que la hueva en la track le tocaba. Y ella grande. ¿Vale? ¿Por qué hay que le dan anito allá? ¿Y cómo no se va a poder en esa camioneta? Ajá, cabrón. No, por él la de esta buena. ¿A quién tiene la cámara? Por él la de esta buena, porque está grande la camioneta. Sí está amplia, mene. Yo no, yo no, chico. Porque me parece que viene la, 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 esta mujer, la, esta otra. ¿Y quién más viene? Nano va. Yo por qué. Y cabe, y cabe como uno más bien a gusto, Banano. Llévate dos, tres gordos ahí, sentados. ¿Y más tres gordos atrás? Y tres gordos. Y bien original, ama. ¿Usted cabe ahí solito? ¿Por qué en la sienda es de uno? No, que si viniera alguien a la parte. De dos, de dos. Lo siento, pero ahí es donde voy, yo solo, van dos gordas en la parte mía, ¿ok? Es que dos caben ahí. El delgadito me lo dice. Dos caben ahí, un delgadito. Sí, chineado el otro, sí. El delgadito. Sí, chineado el otro. Es que es de la isla.